Señalar que el señor Ávila, que ha formado parte de quienes entonces han perpetuado el fraude en 2019, parece estar en un cuento de hadas. Es rarísimo que dos años después se intente inculpar a quienes hoy representan la voz de la oposición en el departamento y no hay que olvidar que en Tarija ha ganado Comunidad Ciudadana con una amplia diferencia. Lo que nosotros le exigimos al señor Ávila, que se ha comprometido con toda la prensa a mostrar pruebas, es que las muestre de una sola vez. Él dice que ha llevado pruebas a la Fiscalía, pero se ha comprometido con los medios de comunicación a mostrar las pruebas. Entonces yo creo que él tiene que cumplir su palabra como abogado y mostrarle las pruebas a los medios de comunicación y la ciudadanía a través de ustedes que se va a informar serán quienes puedan sacar sus conclusiones, quienes en ese entonces éramos candidatos y formábamos parte de la Alianza Comunidad Ciudadana, hemos estado realizando vigilia en los ceibos. En ningún momento ninguno de nosotros se ha personado hasta el Tribunal Electoral Departamental y mucho menos ha dado una orden para generar violencia. Lo que nosotros hemos hecho los días de paro que ha habido en 2019 ha sido dirigirnos hasta la ciudad de Sucre para presentar una denuncia en la Fiscalía General en contra de los vocales del Tribunal Supremo Electoral por los indicios de fraude acompañados de las pruebas que hemos podido recoger del departamento. Entonces esto parece más motivado por venganza, una venganza absurda que no tiene pruebas. Yo creo que el señor Ávila también tendrá que mostrar los registros de llamada del 2019 que él ha tenido y pienso que el Tribunal debe enfocarse en realizar un buen trabajo. No puede ser que los tarijeños sigan denunciando que cada vez que hay una elección entre gente por la frontera, ni siquiera sabemos si son bolivianos, ya entran por Bermejo, entran por Yacuiba a emitir un voto. Y eso también es acarreo de votos, eso también es un delito. Y yo creo que el Tribunal debería enfocarse en mejorar esta situación y no en generar miedo, en generar amenazas que buscan acallar la voz de quienes todavía están peleando en contra de este gobierno. Ávila habla de una lista, diputada. ¿Cree que usted está en la lista? No, en lo absoluto. Yo no tengo por qué estar en la lista. Nosotros hemos actuado siempre de forma pacífica. Ustedes han visto que en muchas ocasiones hemos sido agredidos por el movimiento al socialismo y hemos tenido que aguantar las agresiones y levantar las manos incluso sin la posibilidad de podernos defender nosotros ante estas agresiones físicas que hemos recibido. Entonces, aquí no existe ningún temor porque sabemos que hemos realizado cada acto de la forma más transparente, más limpia y apegada sobre todo a las leyes y normas que rigen en nuestro país. Nunca antes fue tan fácil comprar tu lote propio con el facilote de buena semilla pagando 32 bolivianos por día a dos años plazo. Podrás adquirir tu lotecito en nuestras diferentes urbanizaciones de La Chura Tarija en Turumayo, Montemíndez, Montecentro. Invierte seguro al contado o al crédito. Agenda tu visita de lunes a sábado sin ningún compromiso al número 67-699-403. Salidas diarias a los terrenos desde nuestra oficina central ubicada en la zona de la torre Avenida Froilán-Tegerina y Circunvalación. El facilote de buena semilla, bienes y raíces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!